hola bienvenidos a este canal mi nombre es madeline en el día de hoy le voy a enseñar a tejer esta flor irlandés la voy a tejer con un hilo más grueso para que se pueda apreciar un poco más el proceso voy a hacer más flores irlandés así que si te gusta este contenido dale me gusta suscríbete comparte el vídeo sin más que decir comencemos con los materiales y luego el paso a paso bien para hacer nuestra flor vamos a utilizar este hilo como le dije este hilo es de katia pueden utilizar cualquier marca es un hilo más grueso no es el el típico y lo más fino que utilizo siempre para los aretes es para agujetas recomendadas número 2 pero yo voy a utilizar 2.5 también tijera y puede utilizar esta flor para diferentes proyectos así que comencemos entonces vamos a hacer anillo mágico y vamos a tejer anillo mágico y vamos a tejer 15 medio punto vamos a trabajar con múltiplo de 3 si quieren hacer una flor con 6 pétalos entonces tienen que tejer 18 y vamos a tejer 15 medio punto cerramos aquí un poco y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta entonces ahora vamos a esconder este y vamos a hacer 15 medio punto nuevamente así miren vamos a forrarlo estos medios puntos 1 2 3 4 podemos cerrarlo un poquito más para que esto no quede más cerrado pero tienen que hacer los dos que queden iguales en caso de que vayan a hacer dos flores entonces seguimos tejiendo 15 medio punto vamos a coger esto y vamos a apretar un poquito para chicar ese hueco y para que esto no quede esto lo pusimos para adelante pero es mejor ponerlo hacia atrás desde el principio desde el principio cerramos aquí cerramos aquí entonces ahí mismo vamos a subir 1 con cadeneta 2 3 4 y 5 vamos a hacer un punto triple 3 lazadas y en el mismo punto donde subir vamos a hacer un punto alto triple vamos a hacer un punto alto triple entonces vamos a coger lazada y vamos a pasar por aquí podemos doblar un poquito así vamos a hacer 1 1 3 4 5 6 7 8 8 y aquí vamos a pasar y vamos a coger 1 3 4 1 5 5 7 8 8 9 9 10 11 12 13 13 15 15 15 hasta sacar luego esto que quedó así vamos a hacer una cadeneta así así entonces 5 cadenetas 1 2 3 4 y 5 en el mismo espacio y hacemos una lazada entonces vamos a pasar al siguiente una lazada punto deslizado punto deslizado entonces pasamos al siguiente con punto deslizado punto deslizado y a la tercera 3 al tercer punto nos paramos subimos subimos 5 cadenetas 3 4 y 5 1 2 3 en el mismo espacio 4 5 5 3 5 5 vamos a coger una lazada y 1 2 7 6 6 7 7 8 9 4, 5, 6, 7, 8, tenemos 8, entonces vamos a pasar por aquí, el mismo punto donde está todo, y ahora vamos a pasar por todo, si vamos a pasar ese hilo que está aquí, vamos a sacarlo por aquí, salgamos y cerramos ahí, bien, 1, 2, 3, 4, y 5, y pinchamos aquí, punto deslizado, 2, en el mismo espacio, ya tenemos 2, entonces, en el siguiente punto deslizado, 1, 2, 3, entonces, en el tercero, es que yo voy a repetir lo mismo, 5 cadenetas, 3, 4, y 5, un punto alto triple, voy a pasar por aquí, cogiendo lazada 8 veces, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, entonces voy a pasar por aquí, por el mismo, donde hice todo, y voy a pasar por aquí, este, este hilo, este, con este ganchito lo agarro, voy a pasar por aquí, se hace más difícil a veces, cuando lo tejemos apretado, ya salió, este es el hilo que va a salir, va a jalar, así que vamos a jalar, entonces debemos de facilitarle la salida, entonces, 1, 2, 3, 4, y 5, en el mismo espacio, punto deslizado, y así vamos a repetir lo mismo, 3 puntos deslizado, 1, 2, y 3, en el tercero, repetimos, así que seguimos, entonces pasamos un punto deslizado, para que nos quede así, en el centro, y hacemos aquí, miren, 3 puntos, medios puntos, 1, 2, 3, ahora 3 medios puntos, con una lazada, 1, 2, 2, y 3, entonces aquí, en el centro, donde hicimos el punto aquí adentro, vamos a hacer punto deslizado, y luego, 3 cadenetas, y ahí mismo, hacemos, punto deslizado, para hacer este piquito, entonces, una lazada, y vamos a repetir lo mismo, pero vamos ahora, a esconder, este lazito, cuando hicimos este puntito, vamos a decir, que parece un sprint, no sé el nombre, así específico, vamos a esconder, esta, este lazo, que quedó ahí, entonces, 1, 2, 3, entonces ahora, 3 medios puntos, sin lazada, ahora pasamos aquí, al centro, con punto deslizado, y ahí mismo, en el centro, repetimos aquí, y lo mismo, venimos aquí, 3 medios puntos, ahora, una lazada, para hacer un medio punto, con una lazada, 1, 2, y 3, entonces aquí, en el centro, aquí acuérdense, que había un punto, o más bien, hay un punto, que está escondido, aquí vamos a hacer, punto deslizado, 3 cadenetas, para hacer, el piquito, punto picó, piquito, entonces, una lazada, y repetimos, acuérdense, de esconder, este lacito, este hilo, miren, que quedó, 1, 2, 3, entonces, 3, medios puntos, un punto deslizado, perdón, que bonito, y ya van 2, pues miren, ya terminamos aquí, aquí en el centro, donde comenzamos, aquel, hacemos, punto deslizado, y ahí terminamos, hacemos un vito, para asegurarnos, miren, que lindo, y fácil, este es el hilo, del centro, podemos, halar un poco, si queremos, para achicar, un poco más, en caso, de que hagamos, unos aretes, con ello, para que nos quede, igual, el centro aquí, o si no, podemos tejer, cadenetas, algunas 6 cadenetas, para no estar, entonces, con este, estar jalando, y miren, espero, que te haya gustado, el tutorial, del día de hoy, tanto como a mí, esta flor, me encantó, tengo, otros patrones, de flores, islandés, para, hacer aretes, así que, atentos, a los próximos, tutoriales, comparte este video, dale me gusta, si te gustó, y, no olvides de, seguirme, en las redes sociales, gracias, y nos vemos, bye bye,